El Evangelio de San Marcos El Evangelio de San Marcos Casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, con persecuciones y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de que aquel joven desistiera de la invitación de Jesús de desapegarse de sus bienes para seguirlo, los discípulos, en cabeza de Pedro, le dicen, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué es la recompensa que vamos a tener? Jesús les dice que en verdad los que hayan dejado casas, hermanos, hermanas, hijos, hijas, tierras, por Él y por el Evangelio, recibirán cien veces más en esta vida y también en la eternidad. Pero, mientras tanto, eso costará también tener persecuciones, dice el Señor, con persecuciones. Y en la vida futura, eternidad, felicidad. Porque muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Esta palabra del Señor rompe mucho con nuestra lógica humana que siempre está tendiendo a buscar la satisfacción personal y a querer conseguir muchas veces las cosas sin ningún tipo de sacrificio, de esfuerzo. Esto va a implicar el seguimiento del Señor y la recompensa que Él da, recibir también momentos de dificultad, de sacrificio, de incomprensión, de persecuciones. Los discípulos fueron capaces de dejar muchas de las cosas que los ataban para ir tras el Señor. Inicialmente no entendían muy bien todo lo que significaba ese seguimiento del Señor. Pero después de la resurrección, se lanzaron con valentía a anunciar a Cristo resucitado y a ponerse como testigos de primer orden de este acontecimiento. También hoy el Señor sigue llamando y pide generosidad para que podamos desapegarnos de los bienes o de aquellas cosas que nos atan, que nos impiden tener al Señor como el primero de todos para poderlo seguir y ser su discípulo. La Santísima Virgen María, a quien correspondió también dejar de lado muchos proyectos personales para dedicarse a la obra de la salvación, que ella interceda por todos nosotros. Amén.